Hola, soy Franky. Oye, adivinen quién soy yo. Esta es una pista. Yo soy Sherry. Eh, mi todo tipo. Ni siquiera me. Ah, eres Franky, Franky. Así es. Sí, muy bien. Sí. Franky, yo te conozco, Franky. Ah, yo también te conozco, Franky. Sí, muy bien. Ah, pues quiero apuntarle sobre una de nuestras letras favoritas. Así es. La letra F. La letra F comienza en una de nuestras palabras favoritas. Sí, pero Franky. Sí, y a... ¡Seliz! ¿Y es como estoy? Así es. Y a... ¿Qué tal? Y a... ¿Qué tal? Justa ahí. Sí, sí, así es. Y... ¡Fuerte! Como también... Sí, también eres eso. Y a... Festejar. Lo cual también nos gusta. Y a... ¡Familia fantástica! ¡Familia fantástica! Sí, sí. Gracias por ver el video.